Bueno, han tratado de manipular, ¿no? Lo que dije en ese momento fue el calor de los recuerdos, ¿no? Y toda la pasión que se genera de recordar cómo estos cifrinitos fascistas creyeron que tenían el poder en la mano y salieron a la casa fascista para capturar, a apresar y asesinar al pueblo. ¿Y cómo se atrevieron a hacer algo que ni Pinochet, en la dictadura que impuso, se atrevió a hacer, a asaltar a la embajada cubana? Al calor de eso, dicen algunas expresiones de cifrinito y un poco más, ¿no? Que han tratado de... Son homofóbicos. No, jamás, nunca en la vida. Nosotros respetamos, yo personalmente, pero nosotros respetamos desde nuestra constitución y desde siempre a la comunidad diverso-sexual que milita en el Partido Socialista Unido-Venezuela en nuestra organización. Mañana el gran polo patriótico va a establecer el equipo nacional y la organización nacional de los diversos sexuales. Ahí mismo donde yo trabajo en la cancillería, siempre saben que los hemos respetado, que trabajamos sin ningún tipo de diferenciación. En todo caso, déjame decirte, si producto de un sentimiento genuino, o producto de lo que sea, alguien de la comunidad diverso-sexual se sintió molesto o discriminado, yo le pido disculpas, ¿no? Le pido perdón si cabe la expresión de que alguien se haya sentido, este... digamos, de alguna manera agredido, pues, por una expresión que tenía otra connotación. Realmente frente a una reacción de una expresión utilizada, pues, que no la vamos a analizar ahorita ni buscar en el diccionario. Pero en todo caso, si alguien se sintió maltratado... ¿Usted descarta que haya sido una expresión homofóbica? Jamás, nunca en la vida. Nunca, jamás, jamás. O sea, no fuese a su intención. En todo caso, este... Si... Yo no tendría por qué meterme con la condición sexual de nadie. Ni de nuestros adversarios, ni el candidato de la oposición, ni de sus dirigentes, ni de nadie. ¿No? Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera para ser feliz. Yo no me metería jamás con Capriles Radosky, ni su condición, sea la que sea. No la puedo calificar. Por eso le pido disculpas a quien se haya sentido ofendido o agravado. Realmente, jamás. Nosotros respetamos absolutamente a todos los seres humanos. Es un mandato de nuestra conciencia, que está aquí en la Constitución, y que se expresa todos los días en nuestra conducta. Gracias. Muchas gracias.